El paciente, gracias a Dios, ¿está bien? Bien. Trasladado al hospital Ramón Mejía por la ambulancia del SAME. Tenía tres escoriaciones, fue revisado por el Sobrún del Mejía, recuperó el alta en poco tiempo. Bien. Pero para que ustedes entiendan, el llamado al 107 SAME, a la central operativa, entró 2210. Está grabado. La ambulancia sale 2213, 2229, ya lo tenía cargado el paciente y tragado el Remejía. Claro. ¿Me comprenden? Sí, sí, lo que dice Crescenti es que evidentemente no hay buena comunicación entre el 911 y el 107. Si a uno no se le ocurre llamar al 107... Desconozco qué pasó. Yo le digo la respuesta nuestra. Cuando entra el llamado, desplazamos la ambulancia. Claro. El 107 es un sistema medicalizado, hace muchos años que está. Era el momento de mayor tormenta también. Sí, sí, sí. No llegamos en 14 minutos, llegamos en 15 por la tormenta. Un minuto más porque realmente era difícil manejarnos. Sí, sí, sí. Pero le vuelvo a repetir, al 107, a la central operativa, usted sabe que cuando usted nos llama a nosotros se graba automáticamente. Sí. 2210 entra el llamado, 2213, sale la ambulancia al hospital, 2229 llega y lo lleva al hospital Ramón Mejía. 2229 llega. Y lo carga y lo lleva al hospital Ramón Mejía. Yo ya hablé con el chofer que lo atendieron, con el médico que lo atendieron, cómo tenía el tipo de heridas que tenían, parecían escoriaciones de un arma blanca. Se lo revisó en la Ramón Mejía, se lo atendió convenientemente, se lo examinó, gracias a Dios no tomó ni penetró, no insinuó paréntesis más nobles. Y el paciente fue dado de alta. Pero les vuelvo a repetir, a nosotros la llamada fue de 22 días. Y el paciente, entonces, digo, porque acá lo que se le ocurre hacer a nuestro colega, al periodista que... Hay que llamarlo, hay que llamarlo a un número. Pero a veces a uno... Porque es un hecho, que puede ser policial, y al 107 porque se necesita un médico con ambulancia, es un sistema medicalizado. Está bien. Se comprenden. Está bien, Gresente. Y entiendo yo también el momento... Frente a una emergencia en el que nadie llama, nadie ayuda. Exactamente, exactamente. Se está cayendo el cielo que llueve. A Mariano, a Mariano Gay, que a nuestro colega se le ocurrió llamar al 911, digo... Pero me parece perfecto, está bien. Tendría que haber algún tipo de articulación... Hay una integración de los sistemas, bueno, habrá que saber qué es lo que pasó. Claro.